Un llamado a abrir la puerta de su casa durante la realización del Censo 2017 y una invitación a inscribirse como voluntarios de este proceso realizó el Intendente Pablo Silva Amaya en un recorrido por las playas de Pichilem. En el lugar, la autoridad socializó con los veraneantes las características que tendrá este hito y la importancia que significa para todo el país. Este 19 de abril todo el día se realizará el censo en todo el país. Aquí estamos invitando a la gente a que abra sus puertas, a que participe como voluntarios de censistas. Las políticas públicas se planifican de acuerdo a la población y es necesario contarlo, saber dónde vienen, quiénes son los que vienen, qué es lo que hacen. Para nosotros como gobierno, como Estado, es importante tener esta información. Por lo tanto, es una invitación abierta a que toda la comunidad el 19 de abril abra su puerta a los censistas y aquellos jóvenes, estudiantes, funcionarios que quieran participar sean voluntarios de censistas para que nos permitan tener esta válida información. El censo se realizará el próximo 19 de abril en todas las regiones del país. Para este proceso, O'Higgins requiere un total de 30.000 voluntarios y a la fecha ya se registran 22.277 personas inscritas, lo que representa el 77% del total que se requiere para ser censistas, supervisores y otros cargos.